para que toque esta misma esta misma esta misma es el ultimo que compro ya para el ganador oye el once no quiere salir esta pegado que no me acuerdo no me lo dio esto es de la pasada ponte a verla ponte a verla aquí te voy a mandar un saludo es que el que ya pasó tíralo wey no pues no me daba no me daba cuenta wey no siempre va a tener que cambiar la estrada que tal amigos saludo los saludamos desde cubilete guasave sinaloa méxico y estamos en el evento principal de la caridad estelar amigos entre el orejón y el chinito y el axel versus la libría pero son más tarde ahorita van a jugar amigos una caridad va a jugar el bombas el cenizo y la kardashian le van a jugar al k al chulo y al super pantera les recuerdo que estamos en cubilete guasave sinaloa méxico y esta caridad amigos llega a ustedes por cortesía de chin express jolie tacos la cascada y elotes y esquites guasave allá en los cabos san lucas amigos así que todo listo y arrancamos con la tarde llena de cariadas aguas a limón atadas en la candón el secretario si no te pega azúcar poquito te va a faltar con las aguas de la candón agarro más tarde más tarde juegan los buenos si 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 hubo carretadores el orejón ya llegó señores ya está aquí sale pues todo listo amigos estamos ya a punto de arrancar con la primera cariada de la tarde noche aquí en cubilete guasave sinaloa méxico exactamente el k nunca pierde con el pantera con el pantera con el pantera muy bomba las pizzas hasta que me piensan que esta ballena güey voy vaca si amigos les recuerdo que esta cariña llega a ustedes por cortesía de callos y aguachiles los olivos chin express jolie tacos la cascada y elotes y esquites guasave allí en los cabos amigos cabos san lucas así es que estamos ya ready para empezar la primer cariada se vale gritar solo desde monterrey dice ya se me hacía que no iba a la cariada no si 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 lo que pasa es que ya saben como son los artistas bueno pues todo listo vamos vámonos pelón 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 vámonos Ricky me gustaría ya hombre Vamos a ver Le dio mal el saque el K Está muy mala la combina Vamos a ver Cenizo, sí, fácil Bombitas Está libre Y fue punto, amigos Chin Express, Joe Lee Nos informa 1-0 Arriba el bombas Sí, sí, ya están aquí los caballos Orejón Chinito Ya llegaron, amigos La libría también Y aquí en Deluxe también Así que después de estas cariadas Después de esta cariadita Ya empieza la buena Creo que primera buena Juega de la libría No sé, la verdad Vamos a ver Bien el saque el K Ya le dio el cenizo Fácil Muy bajita la combina Pero qué bien resolvió El bombitas, ¿eh? Está traída la bola Sí, tenemos una altura De la red, amigos Está como en 2.65 2.70 Ahí anda más o menos Entre 2.65 2.70 Ahí a ojo de buen cubero Sigue Qué buen tope el bombita Vamos a ver Está buena la bola, amigos Y fue punto del bombas Cayo, Yagua, Chile Los Olivos Y Tacos La Cascada Nos informan, amigos 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Es el 100 para mí, la rica Sí, sí, sí Y ahorita ya La libría Y Orejón Ya están aquí, ¿eh? Ya Chinito también Vamos a ver ¡Ey! 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 ¡Épale! Fue punto del K, amigos Elotes y esquite Guasave En Los Cabos Sanlucas Amigos, nos informan 2.1 Le entró el saque al chulo, amigos 3.1 Vamos a ver La Kardashian Ya le dio el saque Le dio muy mal al Calpantera Mira, se enredaron Ya pasó la bola No, y no pasa Fue raya del Bombitas Chin Express Joe Lee Y Cayo Yagua Chile Los Olivos No se informan, amigos 4.1 Y saludito Para la cancha Los Tres Potrillos ¡Qué bárbaro, amigos! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel hay en esa cancha! ¿Qué pasó? ¡Ah, caray! ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Panterita! Yo voy a poner Pantera como le llegara el saque, ¿no? ¡Quéjese! ¡Aguarnante! ¡Aguarnante! Un saludo a los chivos a los mexicales A donde siente el viejo, está bien lleno Vamos a ver Viene la Kardashian y parece que está No, está afuera amigos, está fuerita Sergio, 4-1 4-1 amigos Sigue arriba El Bombitas Malas a malas, vamos a ver, buen saque Le dio mal el cenizo, está muy pasada la combina Vamos a ver, sí, cae zurdo Vamos a ver, ay madre Sigue la bola, ya pasó Vamos a ver Sí, sí, sí La dio por fuera amigos El ponchito y fue Raya Del K 4-2 Vamos a ver, viene Bombitas, ya relojó Vamos a ver Vamos a ver Tiene el saque de la Kardashian Viene, busca el saque Le dio el caba fácil Pantera Sí, buena combina Está atraída Todavía faltan Creo dos careadas Porque fue el chino Así que si usted está En este momento en camino Tiene chance de llegar Vamos a ver Viene el K Sí, Bombitas Sí, los restos Ahí Ay, ay, ay Señores Sigue la bola Super Pantera Ahí está, mira Vamos a ver ¿Quién la tira? La tira el K ¿Eh? El Matachapos Fue punto amigos Del K Elotes y esquites En Los Cabos San Lucas Y Tacolacas Cada amigo Nos informan 4-3 Parece que hay quemada Ahí del Pantera Dice Toro ¿Ya viste el video Del Pantera Cuando estaba chiquito? No, no lo he visto Mándemelo, mándemelo Vamos a ver Sigue la bola Vamos a ver Pantera Busca el claro Madre santa Vamos a ver Ah, pero el tope ¿Qué tal? ¿Eh? Lo engañó El Bombitas Fue punto amigos 5-3 5-3 Vamos a ver Viene fácil Vamos a ver Panterita Sí, sí Qué excelente Combina Qué bárbaro amigos Qué clase de combina Trae el Pantera Parece una maquinita Vamos a ver Viene Ya le dio el cenizo Sí, Kardashian Allá es que lado También hay combina Amigos Y está traída Doña Paty Aquí el Eder anda al 100 No se preocupe Mañana Si va a haber tacos No sé Usted no se agüite A como llegue el Eder Mañana Usted no se preocupe Va descongelando la carne ¿Para qué? 5-5 Vamos a ver Viene el saque Ya le dio el Bombitas Kardashian Excelente combina Ya está traída Amigos Ya sabes que conmigo Puedes seguro Seguro contigo A ver el ticket Aquí está con el dinero Diga a mí que seguro Contigo Ah, porque no hay ticket Y conmigo no seguro Vamos a ver Está afuera la bola Y fue punto Amigos Del Bombitas Cayo Yagua Chile Los Olivos Y China Express Jolie Nos informan Amigos 6-3 Vamos a ver Bien el saque Está afuera No, no ha jugado El Chinito Amigos Todavía la primer Cariada De la noche Así que si pediste Permiso Pediste a las 11 Agárrate Porque Vas a llegar Como a las 2 De la mañana Vamos a ver Viene Viene Bombitas Panteritas Qué bárbaro Sigue la bola Vamos a ver Ya la agarró El K Sí, fácil Fácil K, K, K Madre Saluditos especiales Amigos Para mi compa Chinola Y el tremendo Curpe Hasta allá Hasta California Los viejones Son los reyes Ahorita Hay nomás Hay nomás Se las paso De tarea Vamos a ver Viene Bombitas 6-3 5-4 6-4 6-4 6-4 6-4 6-4 6-4 Arriba Bombitas Malas A malas Vámonos Está afuera Vamos a ver Buen Saque del K Vamos a ver Sí Excelente Combina Panterita Vamos a ver Bien el cenizo Buscó al chulo Ya le dio Fácil Panterita Muy atrás La comina Parece No El K Muy bien Resolvió Anda muy bien El aguacate Saluditos a toda la gente Por allá del mesquite alto Ahí vamos a mandar un saludito No se me enojen amigos Si no mando todos los saludos Pero me están pasando Como a 50 mil por hora Ahí el que vaya viendo Ahí lo mando No se me agüiten No puedo mandar todos viejones Vamos a ver Ahora sí Vienes Cenizo Buen saque Le dio mal el K Pero el Pantera Mira Sigue la bola Buen topo el Bombas Vamos a ver Cenizo Bombas Bombas Ya la agarró Sí Lo dejaron libre Sigue la bola Madre santa Cuidado Vamos a ver Sigue Ay 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 Vamos a ver Pantera Sigue la bola Vamos a ver Bombitas Ay 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 Señores Qué buena bola Sigue 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 Fácil A las manos Del Bomba Vamos a ver La metió Mucho El Bomba Se quemó Se quemó La Kardashian Señores No pudo contener Las dalgas La Kardashian Y está en toda la raya Abajo Ya está quemado Saludos Amigote Dice que apostó La moto En contra del Colón Ah caray Pero cómo la va a apostar Si todavía la debe Eso es lo que quiera ver yo Un saludo Para los chivos mexicali Sí Saluditos A los chivos mexicali Hasta allá Poles chivos Poles chivos En el grupo En el grupo Sí También a los chivos De la eternidad Saluditos Pues ya andamos Por ahí Saludos A mi compa Arnaldo González Saluditos Muchas gracias Vamos a ver Viene el aguacate Con el saque Sí Le dio fácil El cenizo Vamos a ver Bombita Está muy lejos Ah que buen Claro Saluditos 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 Saludos de Phoenix Arizona Dice para todos los jugadores Salud viejón Por estar grabando Ah gracias Salud Salud Disfruten Disfruten la transmisión En vivo amigos Vamos a ver Viene Bombitas Ya le dio el aguacate Fácil Vamos a ver Buenas cominas Madre Que mandes para el premio Que mandes para el premio Que va a haber el torneo Ahí en el barrio 44 Deposítaselos al Bolochi Por favor Así que ya te la sabes Mándalo al mao Está afuera Ya le da la cuenta al palillo en el taxi A ver Vamos a ver Viene el cenizo Fácil Ya le dio Vamos a ver Aguacate Madre Me vas a enojar Y no voy a volver a tu casa Saludos a la gente por allá de Indio California Saluditos Ese Pantera no tapa ni el baño Vamos mijo Tú eres Monster Blood Demuéstrame Vamos a ver Aguacate No Ya se la agarraron Vamos Está muy lejos No hombre Está muy lejos Ah fácil Vamos a ver Panterita Ah pero para la combina el viejo Sigue la bola Vamos a ver Panterita Ay Que húbole Eso si No tapa ni una Pero que tal combina el viejón Ah como se la den Saludos desde Islas del Bosque Sinaloa Ah caray ¿Dónde está eso? Isla del Bosque Sinaloa ¿Dónde está eso viejón? Vamos a ver Vamos a ver Viene Sigue la cargada 6 a 4 señores Arriba el Bombitas Arriba el Bombitas Ah no es Cuinapa Órale Vamos a ver Viene Kardachan Faltó comunicación ahí amigos Faltó comunicación ahí Si el Chino y el Chino y la orejón amigos van a jugar después de esta carrera No sé si juegan primero Primero juega la librería La verdad lo sé Vamos a ver ahorita Viene el K Ya le agarró el cenizo Vamos a ver Ponchito Si Fácil Panterita Sigue la bola Fue punto señores El Bombas Chino es Preyolita Con la cascada Elotes y esquites En los Cabos San Lucas Y Cayo Yaguachiles Los Olígonos Nos informan 6 Oh perdón 7-4 Vamos a ver Sigue la bola Ah caray ¿Qué pasó ahí? Fue muy raro Viola Está en chiepa Está en chiepa Está en chiepa Sigue la bola Sigue Hay cambio de cuadro Amigos Chino es Preyolita Con la cascada Cayo Yaguachiles Los Olivos Elotes Y esquites Wasabi Los Cabos San Lucas Nos informan Amigos 4-0 0 buenas Para el Bombas 4 malas Para el K Estamos aquí Amigos En Cubilete Wasabi Sinaloa México Solo es a la gente De Tijuana No, no, no Es que está grande La cancha Mide 11 Creo 10 10-70 Algo así me dijeron 10-70 de largo Por 10 de ancho La churumbela La churumbela Del Tigui Fue punto Amigos 4-1 Saludos a Luis Tapia Dice De los Mejores Del Fuerte Saluditos Vamos a ver Viene Ya le dio el aguacate Un gato Amigos Amigos Llenos Totales No hay Donde acomodarse Sigue Que buen bloqueo Trae el Pantera Me recuerda El Tigui Cuando le estaba Topando a los brasileños Allá en Tokio No creen Sigue La volada Vamos a ver Panterita Mira la combina Que combino Ahí si Pancholo La combina A menos que le pegue Con el pie Le dijo El bosco Una vez Al Cholo Saludos Saludos A la gente Allá de Tijuana Como dijo La ruca Puros cerros Que dijo Es macizo Es macizo Saludos Para el peluco Del 44 Al peluco Claro que si Saluditos Para el servicio Ahí anda El viejón Al 100 Turco 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 Ay 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 Señores Que buen saque Vamos a ver Bombita Ya la ganó El Bomba Sigue la bola Vamos a ver Panterita Si Ya la levantó La cara Mira el Bomba Que pasó Vamos a ver Que bárbaro Que buena combina No pasa Ya estaba traída La bola No pasó Solo es para El burrión Guasave Claro que si Saluditos Saludos Como le fue con la tierra Mijo Mande La neta Me agarró Como un estrejo No es por acá No Dile Pondelo Llevé Después Ah esa es otra Antes La sabe Esa va Ah Bueno Para la R Hombre Es un brin Como que te diga A ver si te tiene Confianza Si no te dice Si no te dice No te tiene Confianza Así nomás Vamos a ver Viene Bombitas Bombitas Que buen tope El Pantera Amigo Les estoy diciendo Que es el de Tokio Vamos a ver Viene Facilito Mira Que te dije Sigue la bola Que buena bola Del chulo Que tira el chulo Mejor Vamos a ver Amigo Fue punto Del car Cayo Yahuachil Los Olivos Y Chin Express Joe Lee Nos informan Amigos Cinco A cero Vamos a ver Buena combina Sigue la bola Panterita Que bárbaro Señores Esa inteligencia Del Pantera Siete 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 Ay madre Taco la cascada Y elotes Y esquites De wasabi En los cabos Sanlúcar Nos informan Amigos Siete Una Una buena Para el bombas Siete malas Para el Cabo Si saludito a la gente De la trividad Saluditos Para Partido Voy a Saluditos 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 a nuestro amigo Pecas Ahí le mandamos un saludo Ale Pecas Pecas Aquí tiene los fans Pecas Aquí están los encaramadores Vamos a ver Bombitas Aguacate Ya le agarro Pásate mijo Eso Eso Y fue punto Es alumno de la ñoñis Es alumno de la ñoñis Que mal te está enseñando la ñoñis Pantera Ahí está el maestro Ahí está el profe Ahí está Madre santa Que buen saque Vamos a ver Viene bombitas Ey Fue punto amigos De el K Les recuerdo Cayo Yagüechir Los Olivos Y China Express Joe Lee Nos informan Cero a dos A una Cero a una Vamos a ver Buen saque Ya le dio el aguacate Ay madre Hasta a mí me sintió El viejón Vamos a ver Bombitas Ya le agarro El chulo Fácil Se le perdió La cancha Al K Fue punto Del bombas Amigos Dos a cero Excelente saque Pero no le enseñó ñoña A combinar El viejo Vamos a ver Viene Bombitas Bombitas Le pasó Qué bárbaro Fue punto señores Del bombas Tacos La cascada Y elote sequites De wasabi En Los Cabos San Lucas Nos informan Tres a cero 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 Ya que no hubo puesta Hay que comprar boletos También chila Sigue Sigue No ganaron Y el once El tapajito Salió Toda la noche Compró el once Y pues Allá en el tapajito Allá fui y salió De mil Pues chingera Salió Yo compré el dos Y no salió nunca ¿Y seguiste? ¿Te gustas los palmeados? Sí, es para mí La rifa Tapajita ¿Para quién? Vamos a ver Está muy fuera Vamos a ver Viene el saque Del aguacate Sí, sí, sí Ya le dio Vamos a ver Bombita 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 Ya está traída Muchacha ¿Puedes? No, lo llevaron Para que sacaran Ni uno ha sacado Uno está plebe A gusto Vamos a ver Parece que estamos Ya en las glorias Amigos Disfruten este aire Está toda madre Está en la esquina Está en la esquina Está en la esquina Está en la esquina Una esquina Apenas Vamos a ver Bombitas Sigue la bolina La bolina Está libre Y fue punto Amigos Chile Express Joe Lee Y Taco La Cascada Nos informan Amigos 3-1 Buen saque Vamos a ver Aguacate Sigue Vamos a ver Y fue punto Amigos El bombitas Cayo Yagua Chile Los olivos Y China Express Joe Lee Nos informan Amigos Y Taco La Cascada Nos informan 4-1 No es macizo Sigue la bola Sigue la bola Sigue la bola Sigue 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 Ya no señores Otra vez Este vato lleva como 2500 We A gusto 3-1 4-1 El aguacate El saque Que trae Sigue Un chungo Gana De ganar Vato Mira Que la puesta La vamos a estar En contra Yo Así va a ganar Uno Y que no salga La careada Está muy cara Le trae la puesta La careada Vamos a ver Bien Aguacate Tira Ahí está Ahí está Ahí está No sé Si el líder Conozca Algunos Sácalo Pantera ¿Cosa? ¿Conoce algún Mandadero? Mandadero No sé ¿Qué quieres? ¿Cerveza? ¿Tecato? ¿Qué quieres? ¿Ultra? ¿De botella? Pues no sé ¿Eres mecánico? No, pero tecate ¿Pura tecate? ¡Dá quele, Mandadera! Vamos a ver Viene Sí, bombitas Sigue 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 la bola No, ya no Y fue punto, amigos Del aguacate Cayo, Yabochil, Los Olivos Taco, La Cascada China, Spray Joe Lee Elotes y esquites Guasame Los Cabos San Lucas No se informan, amigos 4-2 ¿Qué dice? No ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tranquilo Te está estapando Con un árbol Sí Sí Sigue la bola Le dio mal al bomba Está muy lejos Que gole, señores Que buen tope 4-3 Madre santa que buen saque Vamos a ver, viene bombita Bombita, bombita Está muy huevo 4-3 4-3 Churro, está en la pelea todavía Gustavo Arriba el bomba 4-3 Buena esa buena Ya de una vez para acá Mira Qué buen tope, bombita topando 5-3 Rallero, pochito Por la raya, chingalo Claro, saludito a la gente por ahí, el caimán Sigue, sigue Sigue la bola Sigue, sigue No, no, no pasó Así la tiró el pantera No, es que no se pasó Así la tiró el viejo Vámonos Ya le dio bombitas Cardachis Excelente Combina ¡Gatún, Ana! ¡Qué bárbaro, amigos! ¿Qué? ¿El de Tokio? ¿Ese topecito nomás trae el viejo? ¡El de Tokio! Fue raya, amigos De El K ¡Qué excelente tope del Panteras! Chines 3, Joe Lee Y Cádiz de Aguachira Los Olivos se informan, amigos 5-4 ¡Está afuera, está buena, está afuera, está buena, está afuera la bola! Y fue punto A ver, la está dando para acá al vedor ¡Está dando, la está afuera! ¡Vamos a ver, amigos! ¡Está buena la bola, dice el vedor! ¡Bórrala, bórrala, la verga! ¡Bórrala! ¡Búntale, bérgola, fuera! ¡Búntale, bérgola, búntale! ¡Búntale, búntale, búntale! ¡Búntale, búntale, búntale! La misma gente le está diciendo al vedor ¡Es que está afuera la bola! ¡Pero él dice que está buena! ¡Cuando está una bola así, bola nula! ¡Y se acaba el problema! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Toro? ¡Bola muerta! ¡No hay búntale, búntale! ¡Con orden, vedor! ¡No ponle a jordes de tu casa! ¡Hay cuatro chicas maravillosas! ¡No hay búntale, búntale! ¡No hay búntale, búntale! ¡No hay búntale, búntale! ¡No hay búntale, búntale! ¡No hay búntale, búntale, búntale! ¡Tierra, y no levantó la bola! ¡Eso tampoco hay! ¡Ya la había halla, burro! ¡Búntale, búntale! ¡Búntale, búntale, búntale! ¡Kardashian, bola muerta, la viado! ¡No, porque sacaron aquello! ¡Eso buena! ¿No? Se habían sacado aquello. ¡Eso fue aquello! a la casa a la casa a la rola 5 era un punto a la o a los 54 arriba el bombas en el saque de la calle hay señores vamos a ver le echó la mochila sigue la bola vamos a ver si buena combina ya está traída amigos y fue punto del bombas cayo y aguachile los olivos está con la cascada no se informan amigos 6 a 4 que buen saque amigos y fue el punto número 7 se va para el bombas ya está traída pero es que el cae también tiene la culpa porque cuando votó la bola debería haberla marcado no es nada no hizo nada pues ay 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 madre santa sigue la bola ya llegó el chino no que no llegue todavía sigue sigue claro claro saluditos a la red del cauca ay carl mira la bola está en hueva hey al pantera vamos a ver panterita hey chulo mira eres un caballo parece que abrieron las puertas buen saque buen saque vamos a ver ya le dio el pantera buen saque un gato una no 7 a 4 el último punto del fácil o está afuera gracias a nuestro amigo Andrés Bujorque por las estrellas muchas gracias viejón y se acabó la cariada amigos ganó bombas les recuerdo que esta amigos cariada llegó a ustedes por cortesía de China Express Joe Lee taco la cascada callos y aguachilos olivos y elotes y esquita guasave allá en Carlos Cabo San Lucas vámonos pues regresamos en un momento gracias